Juegos Jurídicos Juegos Jurídicos, una metodología innovadora para aprender y descubrir de una forma entretenida, una propuesta de María Teresa Bendito, profesora titular de Derecho Civil de la UNED, autora de Juegos Jurídicos y de este concurso en el que hoy vamos a descubrir conceptos fundamentales sobre un derecho real de garantía, la hipoteca. Hoy contamos con la colaboración del profesor de Derecho Civil de la UNED, Alfonso Serrano Gil. Bienvenido al programa. Muchas gracias. La profesora Bendito no ha podido acompañarnos en esta ocasión, pero sí ha preparado las preguntas para el concurso que tendrá que contestar nuestro invitado, estudiante de Derecho de la UNED, Percival Manglano, alumno del Centro Asociado de Madrid, Escuelas Pías, y que está al teléfono a quien damos la bienvenida al concurso de Juegos Jurídicos y al programa Sin Distancias. Hola, encantado de estar con ustedes. Pues antes de comenzar, y por supuesto darle las gracias a los dos por estar en este programa, profesor Serrano, ¿podría darnos algunas breves notas sobre el derecho real de hipoteca? Con mucho gusto. El derecho real de hipoteca quizás sea el más conocido de todos los derechos reales. ¿Por qué? Pues porque ¿quién no tiene, por desgracia, una hipoteca? Podríamos decirlo así. Lo mismo que si a cualquier ciudadano le preguntamos por la enfiteosis, le preguntamos por los censos, no sabrían decirnos nada. De la hipoteca probablemente nos pueden contar algunos, mucho más casi que nosotros. Por tanto, es el derecho real de garantía por excelencia, el más extendido y con una problemática especial, que es todos los días objeto incluso de debate, no solo ya para los juristas, sino en los medios de comunicación y, por supuesto, con una gran trascendencia en los juzgados. ¿Qué se pretende con este derecho? Es algo muy simple. El acreedor, cuando presta dinero, el banco, fundamentalmente los bancos, lo que quieren es garantizar el cobro de ese dinero que han prestado y, a tal efecto, constituyen sobre un bien, normalmente inmueble, puede haber otro tipo de hipotecas, pero normalmente un bien inmueble, constituyen una garantía para que, en caso de impago, pueda realizarse ese bien y con el producto de la venta puedan cobrar. La explicación más a fondo es muy compleja porque reviste muchas modalidades, la forma de ejecución ha variado enormemente en los últimos años, sobre todo debido a la gran crisis que se ha producido en nuestro país, donde muchas personas no han podido afrontar el pago de la hipoteca por la crisis. Y eso ha generado muchos desahucios, pérdida de sus casas y el gobierno, efectivamente, ha ido reaccionando para proteger, al menos, aquellos deudores más vulnerables y aquellas familias más vulnerables. Bueno, pues entonces, ya después de esta breve explicación, vamos a comenzar el programa. ¿Verdadero o falso? Pues en este bloque de preguntas lo importante es contestar rápido si son verdaderas o falsas. Si la respuesta que nos da nuestro invitado, Percival Manglano, resulta incorrecta, pues el profesor resolverá la cuestión y de todas maneras siempre hay que añadir o decir alguna cosa más. Muy bien. Empecemos con la primera pregunta, Percival. ¿La hipoteca recae sobre bienes inmuebles exclusivamente? ¿Verdadero? Yo creo que es falso, Percival, porque tenga en cuenta que se puede hipotecar, por ejemplo, el usufructo. Y el usufructo es un derecho, claro, claro. Lo que pasa es que, no, pero yo creo que, aunque lo he hecho realmente, el 99,9% de hipotecas se constituyen sobre bienes inmuebles. El hipotecar otro derecho real es bastante excepcional, ¿correcto? Pero, bueno, es un fallo normal. Pues vamos a la siguiente pregunta. ¿La cesión de crédito hipotecario requiere la notificación al deudor? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Vamos a ver. Un banco puede ceder a otro la cesión de su crédito. La notificación al deudor no es requisito indispensable para la validez de la cesión. Otra cosa es que el deudor tiene que conocer a quién tiene que pagarle. Percival, me explico, pero entre acreedores se pueden ceder los créditos sin ningún problema y el deudor ahí opina poco, me explico. Otra cosa es que, insisto, si se le tiene que notificar a los efectos... Para saber a quién tiene que pagarle. Correcto, correcto. Pero, bueno, podría, en cualquier caso, yo esta pregunta, creo que caben más explicaciones que un verdadero o falso solamente. Bueno, pues vamos a la siguiente. ¿Se puede constituir una hipoteca sobre el derecho de hipoteca? Verdadero. Correcto. ¿Alguna cosa que quieras añadir, Percival, a esta cuestión? Bueno, es de las cosas que se te queda en la cabeza porque es como algo circular, ¿no? Es algo llamativo, que se pueda hipotecar un derecho de hipoteca. Eso, cuando lo estudias, es tan curioso que te acuerdas fácilmente. Llama la atención, ¿verdad? Sí. Muy bien. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿No hay hipoteca sin inscripción? Absolutamente verdadero. Exacto. En este caso, la hipoteca es de los pocos derechos que, al acceder al registro, se consideran constitutivos. Si no se inscribe, no existe la hipoteca. Sin embargo, hay muchísimos otros derechos reales que no. Una compra-venta, si usted la efectúa ante un notario, existe, con independencia de que luego el comprador inscriba ese bien a su nombre o no. Pero en la hipoteca, sin embargo, la inscripción tiene efectos constitutivos. Otra pregunta más. La constitución de la hipoteca es voluntaria y, por tanto, no está sujeta a la forma especial. ¿Verdadero o falso? Hombre, tiene que ser por escritura y tiene que inscribirse. Luego, entonces... Pues sí que está sometida a forma, sí. Exacto. Es decir, ¿es falso, entonces? Falso, sí, perdón, es que me había olvidado de cuáles de las dos eras. Sí, correcto. En qué sentido se había hecho la pregunta. Correcto, es decir, que lo que quiere usted decir, Percival, es que no se puede constituir en documento privado, por ejemplo. Ah, exacto, sí. Eso es. El sentido de la pregunta era ese. Y es falso, efectivamente. Hay que elevarlo a escritura pública. Por tanto, sí requiere forma, una forma especial. El que constituya una hipoteca tiene que ser dueño del inmueble. ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Seguro? Bueno, están los terceros poseedores. Vamos a ver. ¿Yo puedo hipotecar su casa, Percival? Bueno, yo puedo tener una hipoteca sobre una casa que no es mía. ¿Seguro? Es decir, otra cosa es que yo la hipoteque para ayudarle a usted, mi casa. ¿Pero usted cree que yo puedo hipotecar su casa y ir mañana al banco y pedirme...? Ah, bueno, claro, sí. Claro, es que lo había pensado en los términos del tercer poseedor. Es distinto. Yo puedo tener una obligación, pero la hipoteca cae sobre un bien de una tercera persona. Eso sí. Eso sí, pero usted hipotecar, hipotecar, para hipotecar uno tiene que ser propietario, porque es un acto de disposición. Exacto. Porque la pregunta era, el que constituye una hipoteca tiene que ser el dueño del inmueble, ¿no? Correcto. Efectivamente. Estamos de acuerdo, entonces. Sería verdadero, ¿no? Sí, verdadero. Pues pasamos a la siguiente pregunta. ¿Quién constituye una hipoteca se convierte en deudor hipotecario? ¿Quién constituye una hipoteca? Verdadero. ¿Seguro? Ahora sí que estamos en el tercer poseedor. Eso sí. A ver, explíquenelo, explíquenelo de todas maneras, que ya te lo sabía. Bueno, yo puedo contraer una obligación, una deuda, una obligación de pago, pero que la garantía real sobre esa obligación no recaiga sobre un bien que sea mío. Correcto. Que puede caer sobre un bien que sea de una tercera persona, que es el tercer poseedor. Su padre va, hipoteca su casa para que usted le den el crédito. El deudor es usted del crédito, pero el que hipoteca su casa es su padre. ¿No es eso? Por poner un ejemplo, ¿qué es lo que ocurre? Es el que entiende todo el mundo. Muy bien, Percival. Pues la última pregunta de este bloque de verdadero o falso. ¿El acreedor hipotecario puede quedarse con el inmueble si así lo combino con el deudor? ¿Verdadero o falso? Eso es absolutamente falso. Correcto. El pacto comisorio. Está prohibido, exacto. Correctísimo. Ahí sin ninguna duda. Correctísimo. Tiene que ejercitar, Percival, el acreedor, el banco, vamos a llamar el banco, que normalmente son siempre los mismos, tiene que ejercitar el just this trendy, es decir, solicitar al juez que enajene en subasta pública la finca, pero en ningún caso se puede caer con ella. Enlaces. Pues pasamos al siguiente bloque y tiene que contestar porque yo le voy a decir una serie de cosas y debe relacionarlo con algo. Vamos a empezar con unas fechas y leyes importantes. Si digo 1861, lo relacionaría con la ley hipotecaria, Código Civil, Constitución de la Segunda República. Ley hipotecaria. Correctísimo. Esa estaba clara. Bueno, pues vamos a la segunda de fechas y leyes importantes. Si le digo 2013, la relacionaría con la ley de economía sostenible, ley antidesahucios o ley de emprendedores. Bueno, creo que es la ley antidesahucios, aunque no se llama así estrictamente. No se llama así, pero es correcto. La ley 1 barra 2013 que lo que intenta es evitar determinados desahucios, vulgarmente conocida como ley antidesahucios. Pues esta parte tiene otra más. Hemos dicho fechas y leyes importantes y ahora vamos a hablar de carácter importante de la hipoteca, lo que llamamos latinajos también. Si le digo ius distraendi, lo relacionaría con enajenación de la cosa o con pacto comisorio. La enajenación de la cosa. Además, hemos hablado de ello antes. Hace unos segundos, sí. Correctísimo. Y la segunda de latinajos. Si digo ius prelationis, lo relacionaría con preferencia en el cobro o preferencia en la inscripción. Pues ahora no se hubiese vinculado las dos. Es decir, si la preferencia en la inscripción deriva en una preferencia en el cobro. No necesariamente. Decídase por una. De la inscripción, preferencia en la inscripción. Correcto. El otro sería una prelación en el cobro, que se refiere usted, pero aquí se está refiriendo derecho real, lógicamente. Estamos hablando de la preferencia en la inscripción. Que varios títulos quieren inscribirse, pues lógicamente habría una prelación. Pero sí que se parte a la base de que la primera inscripción tiene preferencia en el cobro llegado al momento. Esa es la gracia. Esa es la gracia del tema. Pero no necesariamente en el cobro. Imagínese usted que usted y yo intentamos inscribir, porque nos han vendido a los dos la misma casa, un sinvergüenza, nos vende a los dos la misma casa, a usted por la mañana y a mí por la tarde. Y llegamos los dos al registro a inscribir. ¿Quién inscribe primero? Claro. Eso ya no es cobro. Es quién inscribe primero ese derecho. Claro, claro, claro. Pues llegamos a la tercera sección de estos enlaces, que es clases de hipotecas. Si le digo que mirando al registro de la propiedad puedo ver el montante exacto del crédito hipotecario que adeudo, lo relacionaría con hipoteca de máximo, hipoteca de seguridad o hipoteca de tráfico. La de tráfico. Correcto. Correcto. La de máximo y seguridad, ¿qué responderían? La de máximo es cuando no hay un importe definido, pero sí que hay un tope máximo de lo que se pueda pagar. Correcto. Es una forma de la de seguridad. Exacto. Donde no hay un importe definido. Exacto. De lo máximo que responde la cosa hipotecada, ¿no es eso? Exacto. Muy bien. Exacto. Muy correcto. Y tener una cifra exacta. Exacto. Por eso la correcta es tráfico, porque ahí es donde se determina con exactitud que la mayoría son de tráfico. Puede decir que uno sabe lo que debe desde el mismo momento que la firma, ¿no? La última cuestión sobre las clases de hipotecas. Si le digo que puedo exigir la constitución de una hipoteca a mi favor, ¿lo relacionaría con hipoteca legal o hipoteca voluntaria? Si puedo constituir una hipoteca a mi favor, pues la voluntaria. No, es la legal. Vamos a ver. Si digo que puedo exigir la constitución de una hipoteca a mi favor, exigir, sería la legal. Porque lo establece la ley. Si usted y yo pactamos una hipoteca, porque yo soy el banco, estaríamos en la voluntaria. Es que la palabra exigir, si no se pronuncia bien, nos puede inducir error. Porque es que aquí estamos hablando de exigir. Cuando la ley establece la exigencia de constituir obligatoriamente una hipoteca. Eso es legal, porque lo establece la norma. Si usted y yo pactamos una hipoteca, eso sería voluntario, naturalmente. Exacto. Ítem más. Pues aquí también hay varias pruebas, varias secciones. Y la primera, en esta ocasión, el profesor Serrano va a dar una serie de definiciones y usted tendrá que adivinar a qué se está refiriendo. Bien. La primera cuestión, yo le voy a plantear tres definiciones o comentarios, ¿eh? Para ver si llega al conocimiento de lo que yo quiero que adivine, ¿no? Estamos en sede de compraventa. Segundo, establecemos una garantía para la compraventa. Si usted no le paga al acreedor, el acreedor se quedaría con la cosa. ¿Qué figura sería esa? Que, por cierto, está prohibida. ¿Puede que lo que está bien? O sea, estamos en una... Es por visualizarlo. Sí, yo le voy a poner un ejemplo más sencillo. Le pregunto a usted 100.000 euros, ¿vale? Sí. Y digo, si no me los paga, me quedo con su casa. Sí. ¿Qué es eso? ¿Está prohibido por la ley? Lo que no le ha dicho antes. ¿Lo ha dicho antes? El just commission is este. Pacto. Pacto. El pacto comisorio. Eso sí. El pacto comisorio. Eso sí. Es decir, ¿qué cree usted, Percival, que quiere evitar el pacto comisorio? Pues que se venda las cosas fraudulentamente. O que se aproveche el acreedor. Bueno, aparte, sí. Claro. Yo le dejo a usted 1.000 euros y si no me lo revuelve, me quedo con su casa. Hombre. Entonces, claro, no habría un control. Está prohibido porque, sin duda, el pacto comisorio, si estuviera permitido, podría haber abusos. Eso y que no pagarías impuestos también, ¿no? Correcto. También se podría dar esa figura. Pero, desde el punto de vista del derecho civil, sería evitar que se aproveche el contratante fuerte sobre el débil. Bueno, pues pasamos a la siguiente sección que decimos que con solo tres ítems me tiene que decir de qué hablo. Escuche estos tres atentamente para después decirme el qué. Puede hacerse en cualquier momento y aunque no conste la posibilidad de amortización anticipada. Depende del deudor exclusivamente, pues no es necesario el consentimiento del acreedor hipotecario que otro banco se subrogue en la hipoteca. Es una forma de cambiar las condiciones de interés pactadas en el préstamo hipotecario. ¿La innovación? No. ¿No? Pues entonces, no estoy seguro. Piense un momento. Le voy a volver a repetir un ítem que quizás le dé la pista. Es una forma, fíjese, que eso lo hace muchísima gente ahora mismo. Es una forma de cambiar las condiciones de interés pactadas en el préstamo. Es decir, yo tengo una hipoteca con Bankia y quiero cambiarla al BBVA. Ah, sí, la subrogación de la subrogación hipotecaria. Ahí está. La subrogación hipotecaria, sí. Ahí está. Eso es muy usual, además, ¿verdad? Sí. Es decir, ¿se puede negar el banco? En absoluto. Porque además al banco se le paga, se le paga y yo lo que hago es asurrogarme en otro crédito. ¿Correcto? Muy bien. Sí. ¿No es una forma de innovación? Es decir, en el sentido de que cambia las condiciones de negocio. No, la innovación se la haría al propio banco. Es decir, yo tengo con usted un crédito, yo soy el Bankia o Bankia o BBVA, a 20 años, a un interés no sé qué, y negociamos un nuevo crédito, en vez de a 20, a 30, y a un interés no sé qué. Eso es innovación. Sí. Es innovación, porque cambiamos las condiciones. Vamos a otros tres ítems para que me diga de qué estoy hablando. No necesita ponerlo en conocimiento del deudor hipotecario. Necesita escritura pública e inscripción en el registro. Es una forma de transmisión del crédito hipotecario o de la hipoteca. ¿De qué hablo? Esto suena a transmisión del deudor. ¿Técnicamente cómo se llama eso? La transmisión del deudor era... ¿Cómo era la transmisión del deudor? Empieza por C. La comisión... C, 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 C. ¿Empieza por C? Cesión. Cesión, perdón. ¿De qué? Cesión hipotecaria. Cesión del crédito hipotecario. La cesión del crédito hipotecario, sí. Muy bien. Estamos cediendo el crédito. Yo soy el BBVA y le transmito a la banca un crédito. ¿Me entiendes? Cambiamos de acreedor. ¿Se da cuenta? Exacto. Bueno, pues pasamos a otras cuestiones que llamamos a quién corresponde qué. En esta parte enlazamos un nombre con alguna circunstancia. Por ejemplo, deudor hipotecario con el que paga el crédito asegurado con hipoteca. Con esta técnica vamos a repasar los derechos y obligaciones del deudor y acreedor hipotecarios. Y esta vez damos unos derechos y obligaciones que pueden corresponder al uno, al otro o a los dos. O sea, hay que responder a quién corresponde, el deudor hipotecario, al acreedor hipotecario o a los dos. Pago de la amortización hipotecaria. ¿A quién corresponde? Al deudor. Sin duda. Eso. Por desgracia. Sí, sí, sí. Eso es algo que está muy claro, ¿no? Eso yo creo que lo sabe todo el mundo. Conservación del inmueble. ¿A quién corresponde? A tienda hipotecado, ¿no? Sí, al deudor también. Correcto. ¿Por qué le corresponde al deudor, Percival? Bueno, si no lo hace la famosa, ¿cómo le llaman esto? La acción. Ah, que tiene una... Ay, ya no se me ha ido. No se preocupe por la palabra, pero ¿por qué le correspondería al deudor? ¿Por qué razón? Porque lo tiene en su poder, ¿no? La cosa, cuando uno tiene una casa, sigue viviendo en la casa, ¿no? Claro. Por eso, tiene que conseguir. Y aparte, que si su valor bajase, se estaría... Perjudicando. Perjudicando al acreedor. Correcto. Pues muy bien dicho. La palabra que buscaba antes es la acción de devastación. ¿Qué puede hacer el acreedor? Vamos a la siguiente pregunta. Procedimiento de ejecución dineraria. ¿A quién procede? ¿A quién corresponde? Eso al acreedor, ¿no? En caso de impago. Sin duda. El convenio de realización. ¿A quién corresponde? Pues confieso que no sé qué es el convenio de realización. Cuando se pacta ante notario, por ejemplo, cómo se saca a subasta, etcétera. Tiene que haber un acuerdo, luego será convenio de realización, será entre quién. ¿A las dos partes? Eso es, a los dos. Y por último, ¿a quién corresponde la acción de deterioro o devastación? Ah, mira lo que hemos hablado antes. Eso es, está relacionado con la otra, sí. Está muy bien, está relacionado con la conservación del inmueble, muy bien dicho. Claro, si no se está conservando el inmueble, es una facultad del acreedor. Claro, para protegerlo. Para obligarlo a tenerlo en condiciones. Para protegerlo. Muy bien, fenomenal. Adivine la definición. Pues entramos ya en el último bloque de preguntas de estos juegos jurídicos, Percival. Y en esta ocasión hay tres secciones. Y la primera que vamos a hacer es adivine la definición. Y se la voy a decir. Pese a su nombre, es verdadero propietario del bien hipotecado tras su compra. Es el tercer poseedor. Correcto. Muy bien, fenomenal, fenomenal. Claro, sí, o sea, el que compra un bien hipotecado hace frente a la garantía, digamos. Correcto, sería tercer poseedor. Aunque no sea lo obligado, sí. Correcto. La segunda pregunta, para que adivine la definición, es ¿Hace deudor hipotecario a su adquiriente si se comprometió a pagar por entero la deuda al acreedor hipotecario, produciéndose con ello la subrogación? Vale, entiendo, no estoy seguro de saber el término, pero entiendo que lo que estamos hablando es de que se venda el inmueble y que quien lo compra se queda también con la obligación, no solamente con el bien. Correcto, correcto, sí. Sí. Entonces, bueno, es el nuevo deudor, vamos. Sí, pero tiene un nombre técnico. Ah, pues ahora no me acuerdo el nombre técnico. Si lo acabas de decir el anterior, es lo mismo, es lo mismo. Tercer poseedor. El tercer poseedor también. También. Bueno, una ayudita ha sido eso, pero está bien. Por lo menos eso ya se queda más fijo en la mente, ¿verdad? Venga. Pues vamos a la siguiente, es, siga la frase. Prior tempore. ¿Cómo termina esta frase? O sea, prior tempore es antes, digamos, ¿no? Sí, primero en el tiempo. Primero en el tiempo y algo así como, primero en cobrar o algo así, ¿no? Cobrar, no. Usted está con lo de cobrar, está usted con lo de cobrar, pero reciba muy preocupado. Ah, no, ah, es lo de antes, sí, lo de, ese es la cuestión del registro también. Eso es, eso es. Sí, es, o sea, exacto, primer tempore, primero en registrar, en inscribir, ¿no? Primero en inscribir. Pero, técnicamente, ¿cómo se denomina eso? Es una frase muy bonita que se utiliza mucho en el tema registrar. Prior tempore, y son dos palabritas luego. Pues, no sé, algo como prior registrar. No, no, no se esfuerce, no se esfuerce. Bueno, se ha contestado bien, lo único, podemos decirlo como esto del latín, dígalo profesor Serrano. Tenía el llevar idea, efectivamente, pero técnicamente se denomina, que es una frase muy entendida, entendida por todos, potior jure, el primero en el tiempo, tiene mejor derecho. Tiene mejor derecho, o sea, potior jure. Muy bonita. Pasamos a la siguiente frase en latín. Res movilis, ¿qué sigue? Res movilis es un mueble. No sé cómo sigue. Pero entiendo que el concepto es, o sea, res movilis es un mueble, estamos hablando de un mueble, en contraposición a un bien inmueble. Eso es, está más difícil. Y entonces, pues, supongo, no sé, sería algo, pues no lo sé, que sería una hipoteca de vio en... No, pero un bien mueble hipoteca va a ser raro, ¿eh? Sí, eso es, bueno, hay una ley, ¿no?, de bienes... Sí, hipoteca, hipoteca mobiliaria, dices. No, hombre, no. A ver, res movilis, res bilis. Res bilis, ¿y qué quiere decir esto, profesor Sadano? Pues esto es un latinajo que lo mismo que el otro sí que tiene una gran importancia, prior tempore potor jure. El término bilis, ¿de dónde proviene la palabra bilis? A ver. De vía, de ciudad. Exacto. Red movilis, cosa de ciudad, es decir, no tiene tampoco una gran significación este concepto. Lo mismo que el anterior tiene muchísima, ¿eh? Prior tempore potor jure es una palabra súper utilizada en el ámbito registral. ¿Y esa dónde se aplica a res movilis? A cosas muebles, a cosas muebles, fundamentalmente, y la otra a cosas inmuebles, fundamentalmente. Pues, Percival, vamos a terminar con una sección y con una sola pregunta, que es del todo a la parte. ¿A qué deudor nos referimos si tras la ejecución dineraria de su vivienda se suspende su desalojo? ¿Al que está en vulnerabilidad social? Sí, señor. El deudor vulnerable. Sí. Que hay una ley que los protege en ese sentido. Es una de las leyes recientes. Súper recientes, sí. ¿Qué sentido tiene? Pues, a una persona que no ha podido pagar su hipoteca por una situación de penuria, que le quitas el bien, pues, por lo menos, dale un alquiler social al menos en esa misma casa un par de años, por lo menos, ¿no? Para que no se lleven en la calle. Hasta que se pueda recuperar. Correcto, correcto. No hay lanzamientos hasta el 2020. Correcto, muy bien. Se ha hecho una especie de carencia para evitar que esta gente se quede en la calle. Pero pagan un pequeño alquiler social, ¿eh? Es decir, no están tampoco gratis. Pues, hasta aquí ha sido el juego. Vamos a poner aquí el punto final al concurso de juegos jurídicos, que hemos dedicado a uno de los derechos reales, el de hipoteca, un derecho real de garantía, que ha dicho el profesor Serrano, que era por este. El derecho real es el derecho real de garantía, si no me equivoco. Correcto. Y quiero agradecer especialmente la participación de Percival Manglano, alumno de Derecho de la UNED en el Centro Asociado de Madrid y Escuelas Pías, a quien hemos sometido aquí a un test de preguntas. Yo creo que ha estado muy bien. Bueno, pues lo agradezco. Tengo que seguir estudiando. ¿Qué tengo que mejorar todavía? Sin duda, le ha tocado un bloque complejo, ¿eh? Vamos a ver. No ha sido fácil, ¿no? No, 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 no. El tema de hipoteca... Hombre, con esto, lo que se trata, sobre todo, yo creo que es la idea, ¿no? No de ver los fallos, sino al revés. Ver la bonanza o lo positivo de este sistema, ¿no? De aprendizaje. Y, desde luego, le ha tocado usted un bloque difícil, ¿eh? Y yo creo que lo ha hecho bastante bien, porque quizás le falte algo de estudio, pues seguro, pero sin embargo se ve que tiene usted bastante lógica. Y eso ya es mucho, ¿eh? Eso es mucho. A ver, en enero, ¿qué tal me va? Lo importante es poder razonar también las cuestiones y saber cuando uno se equivoca por qué. Yo creo que él ha demostrado en varias preguntas, a mi modo de ver, que comprende el fondo. Le falta, pues eso, le falta un repaso, ¿verdad? Pero simplemente... Pues, Percival, esperemos que le vaya muy bien en el examen. Y también le agradezco, como decía, este tiempo que nos ha dedicado para jugar. Y, por supuesto, agradezco al profesor Alfonso Serrano los minutos que nos ha dedicado al concurso de juegos jurídicos. Y a la profesora Teresa Bendito, que no ha podido acompañarnos, pero que ha sido la autora de estas preguntas. Y algunas han sido difíciles, han sido su culpa. Que lo sepa. Sin duda. Así que muchísimas gracias a los dos. Gracias a Percival. Gracias, Charo, por tu amabilidad. ¡Gracias! ¡Gracias!